Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de salud natural. En este video veremos para que sirve la Garcinia Cambogia, como es la forma correcta de tomarla y cuales son las contraindicaciones y efectos secundarios que debemos tener en cuenta. ¿Te interesa? No dejes de ver este video, así que quédate con nosotros. La Garcinia Cambogia, también conocida como Tamarindo Malabar o Garcinia Gummi Kutta, es un arbusto de copas redondeadas y ramas bajas, cuyo fruto es el que presenta las propiedades adelgazantes. Es una planta que proviene del sur de la India, lugar en donde ha salido ha sido utilizada durante muchísimos años como una hierba para comidas y también como tratamiento para diversas afecciones, tales como hepatitis, problemas digestivos e infecciones bucofaringeas. La pulpa del fruto y la corteza de la Garcinia Cambogia son los elementos usables para el consumo humano. Esto se debe a que ambos son ricos en antocianóxidos y ácido hidroxicítrico. La fama del fruto que esta planta ha obtenido en los países occidentales se debe a sus grandiosos efectos sobre el metabolismo, en las grasas que hacen vida en el organismo y a su capacidad para generar saciedad. Estas características han convertido a la Garcinia Cambogia en el complemento ideal en las dietas de adelgazamiento. Esto es así gracias al HCA, conocido como el ácido hidroxicítrico, que contiene los frutos de la Garcinia Cambogia, un ácido hidroxicítrico capaz de ayudarnos a perder peso de forma natural y eficaz. Se recomienda que el contenido de HCA, que es el ingrediente activo, sea mayor al 70% en las cápsulas. El formato de presentación es en cápsulas y en cada prospecto vienen las indicaciones correspondientes para tomarlo, de forma que sus efectos sean exactamente lo que quieres. La Garcinia Cambogia está presente en un gran número de productos que se venden en el mercado. Se puede comprar en cualquier herbolario, para farmacia e incluso en tiendas online de venta de productos dietéticos y estéticos. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. ¿Para qué sirve la Garcinia Cambogia? El mejor beneficio que ofrece la Garcinia Cambogia es su propiedad adelgazante. Debido a que los principales efectos que produce nuestro organismo, la Garcinia Cambogia son, la reducción de la acumulación de grasa en el tejido adiposo y la sensación de saciedad. La Garcinia no solo representa un remedio natural para adelgazar, sino que tiene otra serie de beneficios para nuestro organismo. La Garcinia Cambogia sirve también para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, disminuyendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Asimismo, el colesterol LDL, que es el perjudicial y malo, se reduce. Igualmente promueve el nivel de colesterol denominado HDL, el cual es beneficioso en el torrente sanguíneo. La Garcinia Cambogia es un alimento antioxidante, es decir que limita la oxidación de nuestras células, lo que conlleva que éstas se encuentren más sanas y jóvenes. Esto implica un mayor fortalecimiento en la actividad inmunológica, por lo que aumenta las defensas, incrementa la energía y reduce la sensación de cansancio. La Garcinia elimina la depresión. Los compuestos orgánicos que se encuentran en la Garcinia Cambogia pueden actuar como antidepresivos, liberando serotonina en el cuerpo, que es la hormona de la la satisfacción o placer. Esta capacidad de estabilizar el estado de ánimo se basa en el efecto del ácido hidroxicítrico sobre los neurotransmisores, contribuyendo al tratamiento de la depresión a largo plazo. La Garcinia combate el estrés. El ácido hidroxicítrico ha sido directamente relacionado con la regulación de los niveles de cortisol en la sangre, que es una de las hormonas de estrés más comunes. Al reducir el nivel de hormonas de estrés y controlar la ansiedad, este suplemento herbario puede ayudar a mejorar la salud y el funcionamiento de todos sus sistemas orgánicos y reducir el estrés oxidativo en todo el cuerpo. Reduce la glucosa en la sangre. Los niveles de glucosa en la sangre pueden bajar, sin embargo, si se toma medicación para esto no debe usar Garcinia Cambogia. La Garcinia posee efectos antiinflamatorios, ideales para combatir dolores de carácter inflamatorio. La Garcinia tiene acción desintoxicadora, lo que hace que el cuerpo se limpie naturalmente, eliminando las toxinas que afectan la salud. Sirve para prevenir infecciones de la zona genital. Sirve para reducir o eliminar el estreñimiento, debido a que la Garcinia posee fibra, regularizando los procesos del tracto digestivo. Contraindicaciones de la Garcinia Cambogia Ciertos productos, aunque sean naturales, no son aptos para todas las personas. Este es el caso de la Garcinia Cambogia, por lo que antes de consumir el producto, presta atención a las siguientes contraindicaciones. La Garcinia Cambogia posee un ligero carácter astringente. Como todos sabemos, los alimentos astringentes son aquellos que dificultan la evacuación de excrementos, ya que contraen los músculos y esfínteres. De todas maneras, esta es una muy pequeña contraindicación, ya que es muy leve. Durante el embarazo y en periodo de lactancia, no consumas Garcinia Cambogia si estás embarazada o amamantando, ya que aún no se ha confirmado si su consumo es seguro en estos casos. Quienes tengan padecimientos hepáticos, no deben consumir el producto. El consumo de Garcinia Cambogia estimula la producción de serotonina. Por esto, no es recomendable que las personas con trastorno bipolar, Parkinson o Alzheimer lo ingieran. Efectos secundarios de la Garcinia Cambogia Por ser un producto natural y si se consume apropiadamente, la Garcinia Cambogia no debería tener efectos secundarios. Sin embargo, algunos estos organismos pudieran reaccionar de forma adversa y existe la posibilidad de que ciertas personas pudieran presentar síntomas como boca seca, dolores de cabeza, náuseas, molestias estomacales y mareos. Por lo que antes de consumirlo, es conveniente consultar con un médico. Aunque no se han registrado efectos secundarios graves con el consumo de esta fruta, no se puede decir lo mismo del suplemento. Hay algunas personas que han experimentado reacciones potencialmente adversas de cierta gravedad después de tomar el suplemento. Uno de los efectos secundarios graves de la Garcinia Cambogia es su efecto sobre el hígado. Las personas que tomaron un suplemento llamado hidroxicut que contenía Garcinia Cambogia experimentaron problemas hepáticos, lo que llevó a la FDA a advertir al público sobre el uso de productos para perder peso que contenían Garcinia Cambogia como ingrediente. Otro efecto secundario de la Garcinia Cambogia es su potencial para interactuar con los medicamentos para la diabetes. Tomar este suplemento puede hacer que el nivel de azúcar en sangre de una persona diabética baje a niveles peligrosamente bajos. En estudios con ratones se ha encontrado que una ingesta excesivamente alta de este extracto causa atrofia testicular que es el encogimiento de los testículos e interfiere con la producción de esperma. ¿Cómo tomar Garcinia Cambogia? Muchos fabricantes en sus pastillas venden una cantidad insuficiente de ácido hidroxicítrico. Si tomas menos HCA del necesario no tendrás ningún efecto adelgazante y las pastillas serán absolutamente inocuas. Es importante que las personas sepan cómo tomar Garcinia Cambogia y sigan las instrucciones del fabricante. En líneas generales es recomendable para tomar lo siguiente. Que las cápsulas contengan entre 500 y 1000 mg. Que el contenido de HCA o ácido hidroxicítrico, que es el ingrediente activo, sea mayor al 70% en las cápsulas. Se deben tomar 3 tomas al día. Consumir las cápsulas media hora antes de comer. Ingerir el producto con 8 onzas de agua. Recomendaciones. Muchas personas que han consumido Garcinia de ciertas marcas han experimentado problemas de salud derivados del intratamiento como son jaquecas, insomnio, nerviosismo, dolor de estómago, erupciones cutáneas leves, diarrea o pérdida de hambre excesiva. De ahí que sea tan importante elegir una marca segura y confiable a la hora de comprar Garcinia Cambogia y sobre todo atender las concentraciones de HCA que contiene el producto, puesto que a mayor porcentaje de HCA en el producto, mayores posibilidades habrá de adelgazar y quemar grasa de verdad. Siempre se debe consultar al médico ante cualquier duda sobre intolerancias, alergias o incompatibilidades. Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video espero que sea alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.